¡Suscríbete al canal! Vamos allá, venga, venga, venga. Vuelve, vuela, vuelve, 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 esto. Es un gemio para tu, como mucho será, y es un gemio para tu, yo no sé por qué será. Y la puerta mi delita, si no llego de culpa, y la puerta mi delita, si no llego de culpa, y es mi rival, y es mi negra, es mi negra. ¡Suscríbete! 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 Bien, 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 bien. 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 Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien.